Gendarmería secuestró un camión que transportaba 5.000 litros de tolueno. Ocurrió en la Ruta 3, a la altura de la localidad de Sierra Grande. Fue por violación a las disposiciones del Registro Nacional de Precursores Químicos. La carga no contaba con autorización para ser transportada. YPF produce 40.500 barriles de petróleo diarios en el yacimiento neuquino de Vaca Muerta. Además, se generan 8 millones de metros cúbicos de gas por día. El 3 de agosto se alcanzó un récord con una rama de pozo horizontal de una longitud de 3.200 metros, lo que sumado a la sección vertical del pozo significó un total de 6.527 metros. El presidente del Banco del Chubut, Julio Ramírez, informó que un cliente denunció haber sido víctima de una nueva modalidad de estafa. Bajo la promesa de obtener un crédito por 500.000 pesos, le pidieron que transfiriera 900 dólares a través del sistema Western Union. Por esto, recomiendan a la comunidad no responder correos electrónicos, mensajes ni efectuar transferencias de dinero para evitar ser víctimas de estos delitos.